Tener dos competiciones femeninas más gracias a Iberdó, ¿eh? Claro. Eso ya es un paso, ¿no? Es un paso y que está bien. O sea, al final lo que queremos hacer, o sea, cuesta mucho salir fuera internacionalmente. Entonces, todas las competiciones que podamos hacer a nivel internacional aquí, pues bienvenida sea. Sí. Y ver las chicas nuevas que están saliendo. Hombre, el año que viene sería interesante que no fuese un clasificator en el campeonato de España, sino que fuese un clasificatorio de verdad. Bueno, aquí luego también echamos en falta un poquito a las que estuvieron en la gimnasia, a las que no pudieron participar en el campeonato de España. Claro. Ahí Asmín, Alonso, Carla Yaume y María Cazalla. Y estas hubieran dado un poquito de color también, porque tanto en 50 como en 53 como en 68 lo hubieran puesto un poquito difícil también. Entonces, bueno, seguramente el año que viene, pues, estará. A mí está, va ganando 2-0, prácticamente con técnicas de, bueno, con técnicas no, con salidas de tapiz. Sí, este es un copa de igualado, vamos a ver por dónde transcurre. Ahí mira, vemos cómo hay la luchadora vasca ahí con el brazo por dentro, la otra con el ganador en la muñeca. Y luchando por los agarres, ahí que entra, la sacaleza. Sí, pero la madrileña le pone marcado el tercer punto. Van la vasca a la madrileña por, igual, ¿eh? Por lo mismo. Lo mismo, sí, sí, sí. Bueno, lo tiene claro. 3-0, la misma tónica. Miño, a esta chica Claudia, ¿no fue el que Mame le marcó las 3 veces los mismos puntos? Sí, sí. 3 o 4 veces, yo creo que le hizo la misma técnica. Le pasa, le está pasando igual aquí, ¿no? La penaltia. Está pasando igual aquí. Sí, ahí ha entrado ahora a mí, que ha entrado ahí, pero a una mano se ha quedado ahí un poquito parada y la otra, pues, no la va a pasar atrás. La hubiera ahí, bueno, pues ha conseguido puntuar. Lo hubiese dado antes, ¿no? Bueno, tenía ahí la pierna ahí, pero sí, es verdad que ya había pasado completamente. Qué fácil se ve todo aquí, ¿eh? Qué más fácil. Que ahí se en medio. Qué criticones que somos. Sí, los toros mejor desde la barrera, ¿no? Es difícil porque muchas veces nosotros cuando estamos entrenando y estamos arbitrando, ahí es donde ves realmente que cuando te toca arbitrar en el medio, ahí ya te cambia la cara. Pues yo siempre lo digo, ¿no? Para que veáis la labor difícil que tiene un árbitro. Porque date cuenta que en decimas de segundos, pues, tienes que tomar la decisión. Yo me llevé muchos años arbitrando. ¿Cuatro puntos? No, van a dar dos, van a dar dos. Ahora cuando pase, que todavía ahora son dos puntos. Yo me llevé muchos años arbitrando Primera Nacional y la verdad es que era difícil, ¿no? Y ahora ves que la lucha da mal, la regla, ha cambiado todo. No tiene nada que ver. Yo no veo capacitado a meterme otro menos, ¿eh? Yo creo que sí. Hombre, tú estás viendo mucha lucha. O sea, al final esto se trata de... Yo lo que sí que me gustaría animar a los árbitros, cada uno en su autonomía, en sus clubs, que de vez en cuando, pues, que se pasen y que hagan un entrenamiento. Y que vean, porque al final es un poquito como coges el nivel, ¿no? El día a día. Me gustaría también que hubiese quizá más filtros entre entrenadores y árbitros, ¿no? Así que, ¿hay asignaturas dentro del curso de entrenador específicas de arbitraje? Hombre, es que sí, hay apartados donde nosotros, aparte, el arbitraje forma parte de la labor del entrenador, ¿no? Sí, pero me refiero, ¿hay cursos de reciclaje, los entrenadores se mezclan todos los años? No, sí que lo hemos hecho, lo hemos hecho, ¿eh? Y de hecho es una iniciativa tanto de los árbitros como de los entrenadores, era un vínculo que tenía que existir y sobre todo el intercambio de opiniones. Porque sí que es cierto que la mentalidad del... Los árbitros tienen que conocer la mentalidad del luchador. Sí. Porque al final, y el luchador se tiene que poner la mentalidad del árbitro. ¿Y estudiar a los árbitros internacionales? Sí, eso lo hace, ¿qué te crees? Los grandes luchadores tienen que estudiar a los árbitros. Ahí tienes a Román Blasso, dos veces campeón olímpico, que es un artista en eso. Y cada vez que la arbitra a alguien ya sabe lo que tiene que hacer, como... ¿Cuándo le va a pitar? ¿En qué segundo le va a pitar la pasividad? Eso lo tienen estudiados, los grandes árbitros. O sea, eso es una labor que ya no solamente es estudiar a los rivales, sino los árbitros, es una parte ya fundamental. Eso es como el fútbol ya, en algún momento. Pero sí, yo creo que sí que tendría que haber un eso de unión entre entrenadores y árbitros. Y tratar de, bueno, de unificar criterios, porque al final, bueno, es que vayamos en la misma línea. Porque tenemos uno de los grandes problemas que tenemos, a veces, en el tema de la pasividad, ¿no? Es una de las luchas que tenemos constantes, sobre todo con la grecorromana. Muy buen marido que le acaba de hacer. Sí. Y entonces, cuando damos la pasividad, y aquí igual en España, lo que se quejan mucho los entrenadores es que tardan en darla. Y fuera ya rápidamente te las han dado, ¿no? Pues bueno, eso es lo que tendríamos que tratar de ver. Bueno, pues a mí tiene prácticamente... Lo tiene, sí. Bueno, lo lleva bien, de momento. Tenemos aquí a Carlos, ¿eh? Carlos García es uno de los máximos responsables. Bueno, Carlos García también. Es de lo... Aparte ya que es de los mejores árbitros que hay. Luego está... La función que tiene la United también es de controlador. O sea, es un hombre que está dando cursos continuamente por ahí. Y va a los grandes eventos. Y luego es uno de los árbitros más apreciados y más queridos a nivel internacional. Aparte de ser buen árbitro, pues bueno, porque es una gran persona, ¿no? Sentió divertido, simpático y bueno, pues... No, no puede pararlo. Y luego, sobre todo, porque es muy bueno. Pero él empezó ahí. Él estuvo muchos años con nosotros ahí, yendo al CAC. Y eso siempre dijo que, bueno, que le había servido de aprendizaje y que le ayudaba. Claro. Es que si no, el árbitro tiene que... Que mamá lucha. Bueno, pues ha ganado Jami al final por superioridad, 13-2. ¿Qué te digo? La mitad de los puntos han sido... Han sido los mismos, ¿eh? Sí. Y bueno, ya va quedando menos.